Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Polifacética Espero que estén muy bien, les doy muchísimas felicitaciones y abracitos por este nuevo ciclo solar que empieza Este nuevo año, 2018, que espero que esté lleno de muchísimos logros y buenos deseos, de muchísima abundancia De muchas metas por cumplir, todas ellas que estén a favor de la solidaridad y de la empatía Y pues bueno, quería hacer este video no solamente para decirles las cursilerías que se dice toda la gente en esta época del año Sino también para explicarles un poquito sobre pues esta ausencia que he tenido quizás en Youtube Los que me siguen en otras redes, los que me siguen por Facebook, saben que empecé el año viajando un poquito Fui secuestrada por un grupo de... Oigan, se me cortó el video así que va de nuez, seguramente... Seguramente... Beep. 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 ¿Qué onda de nuevo, amigos? Pues esta es la tercera vez que grabo este clip. No, bueno, hasta más, yo creo. Porque, bueno, desde que me robaron el celular tuve que comprar nuevas tarquetas de memoria, tuve que comprar otras cosas para grabar y como que no fue la mejor de las calidades lo que pude adquirir. Y entonces de repente el celular hace lo que se le dé la gana y así, pero bueno, ya otro día me quejo. Pesó tanto tiempo que hasta no tuve que cambiar de locación porque ya el sol ya era imposible para grabar. Pero, bueno, el chiste es que... ¿En qué nos quedamos? Ah, en que había sido secuestrada. Bueno, el chiste es que me fui de viaje con unos amigos. Me fui para Puebla, de Puebla me fui a Oaxaca, de Oaxaca regresé a Puebla otra vez. Me la pasé súper bien. Y esa es una de las razones por las cuales no ha habido contenido últimamente. Porque decidí que era necesario que yo también me tomara unos días. No solo de descanso porque la verdad es que entre mi trabajo real y lo que hago para redes sociales y pues diferentes eventos en los que doy, pláticas, ponencias, etc. sobre veganismo, feminismo, bla, bla, bla. Pues me queda poco tiempo de descanso, que no me estoy quejando, me gusta un chingo lo que hago. Pero sí me había dado cuenta que después de que falleció mi papá y de que no he tenido vacaciones en mucho tiempo, sí era necesario para mí tener como un... pues un break. Como tomarme un poquito de tiempo para cuidar de mí misma, para hacer puras tonterías, para divertirme un rato. Y pues por eso es que he estado un poco ausente de YouTube, sobre todo, porque a otras redes sociales regresé un poco antes. De hecho, si me siguen por Facebook, lo cual estaría genial, porque así se enteran de todos los eventos en los que participo, pues ahí sí se enteraron de que me iba yo a Oaxaca y que estuve también en una entrevista en la radio, en Radio Michoacán, que de hecho quería editar y subir. Hoy estuve tratando de hacer la labor de editar y subir para ustedes, pero me equivoqué en el dispositivo del audio y entonces la grabé con muy mala calidad. Y pues me va a tomar tiempo editar, entonces también les quería preguntar si sí quieren que la suba o si mejor ya... pues ni modo. El tema de la entrevista era sobre los animales que se regalan en Día de Reyes, cuáles son los animales exóticos que más se regalan, cuáles son las consecuencias de regalar animales, etc. Y también tengo pendiente editar, que también ya empecé a editarlo, pero voy súper lento con todo, el video de la última plática que di en la Feria Vegana en Puebla, que fue sobre mitos y verdades del veganismo, bueno, de la alimentación basada en plantas concretamente. Y igual ahí voy lento con ese, porque pues cuando grabas mucho, editar para 15, 20 minutos, pues es lentísimo, o al menos para mí así lo es. Y tengo varios videos pendientes que todavía quiero hacer para 2018, o sea, más bien lo que les estoy diciendo es contándoles un poco los planes de lo que se viene para el canal. Tengo todavía pendiente hacer ese video que me pidieron sobre cosas de mí misma, que se me hace como muy raro, pero bueno, ustedes quieren. No voy a hacer 20 cosas de mí, puedo hacer 5 cosas de mí. Quizás si tienen algo muy concreto, pregúntenme en los comentarios de este video para que yo lo tome en cuenta. Tengo pendiente también hacer videos sobre mi opinión en las vacunas, bueno, sobre las vacunas, también sobre Poliamor, que ese es un video que tengo muchas ganas de hacer, sobre todo por lo controvertido que se ha vuelto tanto el tema como un poco mi opinión al respecto. Y bueno, que supongo que viene un poco ad hoc con el video de antinatalismo, que en los comentarios tuvo como mucho, mucho, no sé si hubo comentarios muy buenos, yo lo veo que hubo comentarios nefastos, súper criticones, no son críticos, son criticones, desde la ignorancia y tal, que hasta dicen que soy una promiscua y bla, 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 solo por no querer hijos, lo cual no tiene sentido, pero bueno, en fin. Entonces, pues con mayor razón vamos a seguir hablando sobre temas polémicos, porque pues hace falta que discutamos ciertas temáticas y a mí me encanta discutir, por si no se habían dado cuenta. Y bueno, pues esa es una de las razones por las que no ha habido video entonces, ¿no? Estuve viajando también, mi mamá está de visita acá en Tepoztlán, vino desde la Ciudad de México, va a estar unos días por acá, es importante en este momento de nuestras vidas que pasemos más momentos juntas, que reiniciemos un poco nuestra dinámica familiar. Y de todos modos, yo ya tengo pensado a partir de este viernes, ya, o sea de hoy, ya estar subiendo contenido semanalmente y retomar mi programación habitual. Espero ya pronto poder cambiar de equipo, porque me choca la calidad con la que están hechos los videos últimamente, pero pues no puedo hacer mucho al respecto. De hecho, este celular y bueno, esta cámara ya me echó a perder memorias SD, etc. Ya estoy hasta el gorro. Entonces, espero poder hacer el cambio pronto. Y creo que sobre todo lo que les quería contar, creo que sí. Bueno, pues les mando muchos saluditos, les mando muchos abracitos. Espero que este 2018 esté padrísimo para todos, que tengamos en mente cumplir muchas metas y propósitos, pero uno sobre todo, que sea no ser indiferentes, llevar vidas que estén encausadas a la búsqueda de la justicia, de la solidaridad y de la empatía. Que tengamos un año donde esta vez sí accionemos, si es que no lo hemos hecho antes. Donde sí conectemos, nos demos cuenta de que podemos tener vidas muchísimo más justas y bondadosas y desde una práctica no violenta. Y bueno, pues esa es mi invitación para todos ustedes. Creo que eso es todo ahora sí. Ya, les prometo que voy a estar menos dispersa en próximos videos. Me voy a poner las pilas. No porque ahora no les traiga puestas, pero insisto, después de grabar tres veces el mismo video, ya estoy como... Así, se me frió el cerebro. En fin. Pues bueno, si les gustó este video, aunque haya sido pequeñito, denme un dedito arriba. Suscríbanse si es que no lo han hecho, para que tengan acceso a todos estos contenidos que les estoy platicando que quiero desarrollar para este año. Si tienen sugerencias de otros videos, también háganmelo saber. Y pues creo que eso es todo. Chao. 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 Chao.